Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida rápida con comentarios, estamos jugando contra el Tire 17 y le jugamos una defensa a Chigorin, que es lo que estamos jugando para los vídeos. E3, bueno, a E3 podemos jugar con E5. Ahora tomamos en D5, nos amenaza la dama, clavamos el caballo porque no queremos retroceder y ahora tenemos que ceder la pareja de alfiles, pero lo hacemos a gusto. Y ahora como no queremos que nos jueguen C4 y D5 ganando tiempos, nos retiramos de forma que no puede jugar ni C4 ni E4. Esto ya lo he comentado en otros vídeos, eso sonará. Es una forma de mantener, intentar mantener a raya su preponderancia central. Caballo de F3, E4 es lo que me apetece jugar porque no tiene muy buenas retiradas. De hecho, yo diría que se tiene que volver a G1, ¿no? Tiene que volverse a G1. Y ahora tendríamos que aprovechar para sacar piezas. El caballo, ¿por dónde? Por E7 o por F6. No le demos muchas vueltas, por F6. C4, ahora nos han jugado C4 porque no estamos presionando en D4, claro. Eso también hay que tener en cuenta. Voy con alfil F5, saco pieza, sobreprotejo E4. Dama B3, me tocan en B7. Voy a jugar B6. Y me voy a enrocar. Me retiro que me quieren comer el alfil. Él ha sacado también sus piezas. Y me voy a enrocar. Y ahora mi caballo se va. Y tengo problemas con alfil B4, ¿no? Por tanto, voy a jugar caballo B8. De forma que alfil B4 puedo jugar Dama E5. Y amenazo su torre. Desde aquí amenazo su torre. Con lo cual no puede capturar en la mía. Y ahora C5. No, ahora me tengo que retirar. Y quiero venir con el caballo a C5. A G5. A G5. Voy a intentar crear algo en el flanco de rey. A4. Voy con el caballo a C5. Si me dejan. O quizá A5 también puede ser interesante. A D4 para que no venga a C5. Bueno, pues ahora voy con el H5 y H4 este que... Le va a obligar a llevar a su caballo a una posición un poquito pasiva. Vamos a intentar debilitarle el enroque. Y ahora habría que ir a por la casilla... F3. Ahora hay que ir a por la casilla F3. Quiero cambiarle alfiles y llevar la dama a F3. Caballo de 2, obviamente, para que no pueda hacer eso. La dama C2 ha jugado. No había visto que había movido. Me quiere tomar en E4 con la dama. Si caballo de 5 me toma en la... Con la dama... Bueno, vamos primero con dama F5. Defiende E4. Amenaza F2. Tiene que volver con la torre. Quita el caballo. Vuelve con la torre. Y ahora caballo de 5 me toma en E4. No creo que me pueda tomar tan fácil, ¿no? No puede tomar tan fácil, creo. Tengo siempre un hack en F3. Y es muy molesto. Y ahora no tiene problemas. En la casilla F3. F3. Ah, no puedo tomar porque me cae la dama. Bueno, pues caballo de G4. Tocamos E3. Defiende con la dama. Y ahora vamos a intentar romper su centro de peones. Si me toma, jugaré torre D3. Amenazo el caballo. quiero doblar torres simplemente torre c3 ahora puede ser interesante no quiero que me cambie damas y tendrá que sacrificar esto mueve de 4 si quita la torre le como el caballo aquí me como la torre tiene que quitar el caballo voy a amenazar a darle mate en g2 que no sé muy bien cómo lo defiende cómo defiende ese mate no lo tiene fácil no con torre f2 tengo torre d1 jaque y abandona porque le doy mate tengo dama g2 fijaos que propone la máquina dama b7 entregando la dama yo decía torre f2 ah estaba pensando jugar esto que también gana torre f1 y dama g2 pero la máquina proponía esta que es un poquito más efectista todavía dama g2 jaque torre por g2 y torre d1 un bonito mate aprovechando que mis peones controlan esas casillas y que aquí hay una torre bueno pues por los pelos hemos ganado gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida para la siguiente partida